Hola a todos, soy Hangla y estamos de vuelta en Wagfu después de por lo menos un mes que llevo sin hacer vídeos Que bueno, pues este vídeo como podéis ver no tiene ni intro, ni va a tener pantalla final, la miniatura tampoco es de las mías Porque no está en mi ordenador y no tengo las cosas para hacer vídeos, por eso no estoy haciendo vídeos Tengo varios motivos por los que no he hecho vídeos últimamente y por lo que se está subiendo ahora mismo en el canal Dark Souls Que están haciendo unos directos, que bueno, pues quería hacer este vídeo para explicaros el por qué, ¿vale? Voy a volver en pocos días, así que de esos pocos días estaré todo el mes que viene grabando vídeos y también gran parte de septiembre grabando vídeos Así que no os preocupéis, no he dejado Wagfu, no voy a dejar de grabar vídeos de Wagfu ni nada por el estilo Que sé que os preocupa mucho a la mínima que dejo de grabar vídeos y que se suba otro tipo de contenido que os asustáis, ¿lo entienden? Entonces pues, por eso he decidido hacer este vídeo así rapidito para explicaros los motivos por los que no he estado grabando vídeos durante este mes Para empezar, pues empezaron los directos de Dark Souls, que bueno, como ya avisé, mucha gente pues no lo sabrá Iba a grabar Ryugo, que es el otro propietario del canal, que empezamos los dos con Wagfu Él dejó Wagfu porque, bueno, el juego ya no tenía más que ofrecerle y dejó de jugar Entonces pues, él sigue jugando otras cosas y decidió grabar pues directos de Dark Souls por darle otro tipo de contenido al canal Obviamente el canal sigue siendo de Wagfu, solo que él a lo mejor pues sube otros juegos y si os interesa verlos pues los veis Si no, pues no los veis El contenido principal del canal, yo digo que siempre va a ser Wagfu y Ankama en sí, a lo mejor subo otros juegos de Ankama Pero yo supongo que os interesarán a la mayoría de personas Bueno, el caso Os empiezo a comentar por qué no he podido grabar este mes Al principio me he ido a Canarias, muchos lo habéis sabido, me habéis estado comentando en qué zona de Canarias estaba Porque algunos sois de allí Y bueno, pues aparte de que he estado de vacaciones por allí, luego me vine a casa de Ryuko Entonces no estoy en mi ordenador, no puedo grabar vídeos, aparte de que estoy entre comillas de vacaciones Entonces pues no voy a dedicarme a grabar Luego cuando vuelva a casa ya os digo que lo retornaré Ese es el primer motivo El segundo motivo pues ha sido que desde, bueno, ya sabéis que mi gremio tiene como 3 años Entonces pues llevamos mucho tiempo luchando por un Mercamundo Ya sabéis que participamos dos veces en las subastas Y las dos veces pues no conseguimos el Mercamundo Así que nos hemos llevado el año entero preparándonos para poderlo conseguir Entonces os voy a enseñar los frutos de todos estos años Me está mirando Ryuko, entonces pues me río, ¿vale? Es que está aquí al lado mía, como ya os he dicho, pues estoy en su casa Y estoy grabando como puedo con su ratón de DPI asqueroso Y con su pantalla doblada hacia abajo, que no la veo Está todo bien No Bueno, pues el caso Aquí podéis ver nuestro Mercamundo Que como ya os he dicho, llevamos luchando por él pues como 3 años Lo he comentado en varios vídeos Que bueno, que nos ha costado muchísimo conseguirlo El gremio pasa por momentos muy muy malos Se ha hundido varias veces Lo hemos tenido que reflotar Y ahora pues bueno, parece que hemos llegado a un periodo de estabilidad Y pues hemos conseguido un Mercamundo Llevamos reuniendo dinero Pues bueno, desde que acabaron las subastas el año pasado Nos deprimimos bastante Sacamos todo nuestro dinero del cofre Tuvimos que devolver muchas camas Y pues se quedó el cofre con unos 17 millones o así solamente Entonces pues desde ahí dije Esto tiene que cambiar Vamos a empezar a donar todo en las semanas Y empezamos así Reunimos un total de unos 50-60 millones A base de donaciones semanales Y en el último momento pues nos pusimos a hacer Pues a donar fuerte Entonces hemos recibido ayuda de muchísima gente De hecho tenemos gremios colaboradores Nos han ayudado muchísimo Y pues nos hemos conseguido el Mercamundo El gremio pues veréis No pone aquí la antigüedad Pero yo que tengo aquí un mensaje Que el gremio se fundó en 2015 Estamos en 2017 Así que hemos participado en las otras dos anteriores subastas Y en ninguna hemos ganado De hecho este año Ha sido realmente fácil conseguir un Mercamundo O sea, han estado Creo que de los años que yo he estado aquí De los más baratos O sea, es increíble Podríamos haberlo conseguido muchísimo antes Pero bueno, pues ha tocado ahora De hecho Os voy a enseñar el cofre de gremio O sea Está prácticamente lleno Ahora mismo Tenemos 101 millones de camas Porque nos ha sobrado muchísimo dinero El caso es que bueno Nos ha costado muchísimo conseguirlo Y por eso he estado tan inactiva Porque estaba 100% centrada en conseguir camas para el Mercamundo La cosa es que bueno Pues al final yo no conseguí tantas como tenía previsto Y bueno, pues mucha gente nos ha ayudado Nos ha ayudado la gente de Hispanic Nos han ayudado todos los miembros del gremio Mucha gente se ha quedado pobre Hay gente que ha donado muchísimo El caso Yo doné unos 30 millones o así Mucha gente me ha donado tales cantidades de camas Y bueno, pues Aquí están los frutos de la donación Pues ya veis Este es el Mercamundo Haré vídeos de cómo gestionar el Mercamundo De algunos trucos De algunas cosas que yo he tenido cuenta Para la subasta Para los gremios que quieran conseguir otro Y pues nada Nos ha costado muchísimo Y por eso mismo He estado todo el Muchísimo tiempo O sea, todo este año He estado casi todo el tiempo Centrada en conseguir camas Para reunirlo para esto Yo, como ya sabéis No soy muy de estar farmeando Me gusta más hacer otro tipo de cosas en el juego Y bueno, pues me he dedicado El máximo tiempo que he podido A eso A conseguir las camas necesarias Bueno, pues El Mercamundo nuestro Por si queréis verlo Si no sois del gremio Obviamente no podéis entrar Porque está la puerta aquí puesta Nuestro Mercamundo está en Brackmar En el bosque Gidos En la parte este Lo hemos hecho sobre todo Porque bueno Al principio yo no quería Mercamundo en Brackmar Quería el de Magna Porque obviamente Mi iglesia es de Magna Yo soy de Magna Mucha gente del gremio es de Magna Pero bueno Yo estaba pujando en ese Y pues Me dijeron que este estaba más barato Que me vine aquí y tal Y bueno Como yo pensé Digo bueno El racket es de Brackmar Así que le va a hacer bastante ilusión Que pongamos el Mercamundo allí Y eso hicimos al final Parece que nos ha salido De los más carillos Porque este Mercamundo Ha costado 135 millones Ha sido muy barato De hecho el año pasado Prácticamente lo podíamos haber conseguido Este Mercamundo nos ha costado 135 millones Pero es que este año Las subastas han estado Súper 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 baratas O sea Creo que han sido Los más baratos 80 millones puede ser O sea una cantidad que Prácticamente yo hace poco Podía haber comprado No era muy yo sola O sea Poquísimo dinero 84 millones era el da magna Que era el que estaba ya pujando De hecho estaba ya allí Con varia gente Más del gremio Estábamos cada uno Esparcidos por un Mercamundo Y bueno pues eso Enseñaros así un poquillo El Mercamundo Todos son iguales por dentro No tiene gran cosa Como podéis ver Tantos años preparándonos Teníamos Pues para rellenar El depósito de recursos El recolector Para llenarlo Lo entero Y eso hemos hecho Tenemos camas de sobra Lo que nos falta son Monguis De estos Que hemos decidido Llamarles Monguis Entonces pues eso Ya veis Estábamos sobradamente preparados Para tener un Mercamundo Y poderlos gestionar Entonces pues Simplemente deciros eso Para que no os preocupaseis Que yo voy a seguir subiendo vídeos Que no vamos a ver ningún problema Tengo que subir dos guías más de oficio Y luego voy a empezar Con los de artesanía Que los tengo ya preparados O sea Mira tengo casi todos los oficios A nivel 120 O sea Ya voy a poder subir Guía de todos O de la gran mayoría Y luego tengo que subir guías De misiones Y tal Que ya os digo La misión de Moon La dejé Super atrás Y nada Simplemente deciros eso Que bueno Aparte de que estamos muy contentos De haber conseguido Un ventaja al mundo Que no voy a dejar de subir vídeos Que el canal no está abandonado Ni nada por el estilo Así que nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Que leéis like Que os suscribáis Y nos vemos en el siguiente Chao Chao